Exactamente a Lolotique, esto en San Miguel, donde fue asesinado un hombre cuando regresaba de ver un partido de fútbol. Sus familiares hablaron de lo sucedido. Con arma blanca, un hombre fue asesinado en el caserío Santa Catarina del Cantón El Nancito, en el municipio de Lolotique, San Miguel. Esta calle desolada fue el escenario de aquel hecho violento que terminó con la vida de Manuel, quien venía de departir con sus amigos de un partido de fútbol. Según sus familiares, la víctima fue identificado como Manuel Antonio Martínez, quien venía de ver un partido de fútbol cuando fue asesinado. Es que había una jugada ahí, del campo venía, y el hombre matador de seguridad que lo estaba esperando. Vamos a ver, ¿verdad? Mire, yo pasé de ver mi ganado, pero no había nada todavía. Hasta la oración dicen que fue eso, hasta la sangre. Frente a la escena se encuentra una vivienda, la cual está deshabitada y funciona únicamente como bodega, según los habitantes del sector, por lo cual el homicida no dejó testigos. Ahí solo para guardar la cosecha, digamos. Pero no, ahí la caja está, no habita nadie. Por otra parte, la familia desmintió la publicación de la Policía Nacional Civil, al asegurar que el hecho violento ocurrió tras una discusión por el alcohol. Sí, él sí andaba tomado, él, pero el que lo vio no andaba tomado. No, es que nosotros no nos han dicho nada, nada nos han dicho. Ante ese hecho violento, las autoridades montaron en todo el municipio un fuerte operativo para dar con el responsable de este crimen. Sin embargo, los familiares aseguraron que únicamente Martínez se dedicaba a hacer trabajos en el campo. Hasta el cierre de esta nota, la PNC no reportó capturas. Con imágenes de Brian Vázquez, para TVM El Salvador, informó Marcela Hernández.